Fue el primero latinoamericano medallista en campeonatos mundiales de la gimnasia artística masculina. Además, obtuvo 18 medallas de oro en los Juegos Panamericanos, por lo que se transformó en uno de los mejores del mundo en su especialidad. Hoy, Eric López Ríos está en Chile, y más específicamente en Portobanas, donde participará de una serie de actividades programadas por la municipalidad local. Motivó traer a este destacado deportista internacional para llevarlo y hacer disciplinas deportivas, jornadas de trabajo y seminarios en cada uno de los establecimientos municipales. Esa fue la primera instancia, pero hoy día lo quisimos abordar también con los particulares subvencionados y, por cierto, con los particulares. Entendemos que lo que tenemos que hacer es no solo decir que estamos hoy día preparados para hacer disciplinas deportivas y políticas de la misma materia, sino que también reconocerlo y diagnosticarlo, trabajando directamente con nuestros niños y jóvenes en cada uno de los lugares. Eric López, de Nacionalidad Cubana, respondió a consultas de estudiantes en su primer acercamiento con los jóvenes lacustres. De paso, entregó consejos para poder lograr los objetivos en cualquier disciplina deportiva, no solo en la gimnasia. Sin disciplina no se logra, yo diría que nada. Creo que es fundamental la disciplina para lograr todos los objetivos, dejarse guiar, cumplir con cada una de las orientaciones de los mayores, de los entrenadores, de todos los profesores docentes. Creo que para eso hay que tener mucha disciplina. Destacó además la importancia de que el país avance en concretar proyectos que otorguen buena infraestructura, donde desarrollar la gimnasia y otras actividades. Junto a lo anterior, Cal explicó como clave el trabajo formativo que se desarrolla en las escuelas, algo de lo cual Chile aún está lejos en relación a otros países, incluso de sus propios vecinos. ¡Gracias! ¡Gracias!